Nadie más que yo, dado que el silencio puede darse cuenta que esta canción Es un animal de sangre y de sal que ahora ya ha vuelto fuego, surta el cielo de hoy Ya ha vuelto fuego, surta el cielo de hoy Es un animal de sangre y de sal que ahora ya ha vuelto fuego, surta el cielo de hoy Nadie más que yo, perdido en el desierto, buscando ese fuego para comer Y sin descansar, morir hasta el mar y ahogarte Es brutal, no hay nada que yo pueda ser Es brutal, no hay nada que yo quiera ser Y sin descansar, morir hasta el mar y ahogarte No hay nada que yo quiera ser No hay nada que yo, perdido en el desierto